Y en tu cara se te nota la maldad Y eso que en persona solo no hemos visto poco Nos conocemos por el whatsapp Porque en las historias tu tiraste par de fotos Y yo te escribí y me respondiste al instante Te hacía la dura, pero lo duro se parte Si tú me tizas, tú no le llego a tu penthouse Así que deja el miedo, viaje por Europa Pa' vuelta de nuevo, no sabes lo que te deseo Si tú me tizas, tú no le llego a tu penthouse Así que deja el miedo, viaje por Europa Pa' vuelta de nuevo, no sabes lo que te deseo Parece modelo de revista, ella no es materialista No le interesa el dinero, se vacila la pista Quiere que yo la dé vista, viajar y conocer el mundo entero Ya tapemos la champaña, lo hacemos en la celda del penthouse Con la vista hacia la playa, tú eso me daña Ese cuerpo tuyo es tan divino, que no necesita todavía No hay historias, yo veo tu foto Y por privado te escribo Y tú me respondes porque te provoco Soy un diablo cuando hablo contigo Si tú me tizas, tú no le llego a tu penthouse Así que deja el miedo, viaje por Europa Pa' vuelta de nuevo, no sabes lo que te deseo Si tú me tizas, tú no le llego a tu penthouse Así que deja el miedo, viaje por Europa Pa' vuelta de nuevo, no sabes lo que te deseo Ella tiene como 20, que no es menor de edad Es una exclusividad tenerla conmigo Tiene cara de inocente, pero habla con maldad Tiene personalidad Porque ella es pura adrenalina, si se le vacila Tiene par de amiguitas, te vas a ser muy atractiva Le gusta la amarilla, le metió la bebida A suyo par de fotos, ella tiene todas las redes encendidas En la historia veo tu foto Y por privado te escribo Y tú me respondes porque te provoco Soy un diablo cuando hablo contigo Uh, 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 uh Hago cositas malas Una nota se le va con cuerdablones No quiero que me digas nada Se la quiero que de mí tú no te enamoras Tú no te enamoras Que de mí no te enamoras Baby, tú no te ilusionas No quiero que de mí no te enamoras No quiero que de mí no te enamoras